Ya estamos de vuelta aquí con el panel que esperaba ansioso por entrar y presionaba para que nos apuráramos. Hay muchos temas que hablar, sin duda Diego Chalper, muy buenas noches. Gracias Matías. Luz Poblete, muy buenas noches, gracias por estar aquí. La salida, la salida. La salida semanal aquí. Está bien. Patricio Fernández, buenas noches, gracias por estar aquí también. Ciudadanos Vidal, muy buenas noches. Tenemos 50 minutos. No es poco, ¿no? No, somos 4. Bueno, está muy bien. Vamos a tener que ser sintéticos. Bueno, sí, sobre todo muy dinámico, aparte de sintético. Tiene que ver, partir, dos polémicas que están muy sobre la mesa, creo que por la más relevante, la más caliente que puede agrandarse eventualmente. Tiene que ver con este oficio que ha enviado el gobierno para el reintegro de los trabajadores públicos, los empleados públicos, de manera gradual. Primero los jefes de servicio, exceptuando a las personas que estén en riesgo, que tengan enfermedades basales. Y algunos han estimado que esta es una actitud irresponsable y criminal del gobierno, Francisco Vidal. No, yo creo que es una cosa equivocada. Yo voy a decir, ¿por qué? Un solo tema. Todos hemos escuchado, yo he sido súper disciplinado en el respeto a la autoridad sanitaria, que el PIC es en las próximas cuatro semanas. Si yo sé eso, porque se lo he escuchado al ministro y al presidente. De hecho, lo volvió a reiterar hoy día. Entonces, que alguien me explique, no a mí, a los ciudadanos, cómo durante el PIC tú hagas volver a los trabajadores del sector público presencialmente, tú abra parcialmente los módulos comercios, obsesión de la Cámara de Comercio por razones obvias, y hagas volver a los alumnos a clase. De verdad. Eso ya lo corrieron, ¿verdad? No, para mayo. Ya, pero que alguien le explique a los ciudadanos, un gobierno que ha dicho que estamos a cuatro semanas del PIC y que se hagan estas decisiones. Entonces, yo creo que ni criminal, no, es una equivocación. Yo creo que se adelantaron, porque escuchando con atención al presidente Piñera hoy día y mostrando los gráficos, puede ser que esto se estabilice después del PIC. Por sentido común. Pero también es posible que no haya PIC. No se puede meter. O no haya, pero... Porque, claro, porque también la evolución que ha tenido depende mucho de las condiciones y las medidas que se han ido tomando. Y es posible que no haya nunca ese PIC tan grande como el que se pensaba en un inicio, porque justamente... No, claramente. Pero lo que yo quiero primero es hacer un reconocimiento a todas las autoridades y funcionarios públicos que independiente de oficios o no, independiente de las medidas o no, han estado en terreno y al pie del cañón con este oficio o no. Porque yo he estado en contacto, de verdad, de Arica Magallanes, puedo decir que los funcionarios públicos en general han estado todos con sus tonos éticos, han estado trabajando, han estado tomando las medidas del caso. Entonces, este regreso progresivo tiene que ver con aquellos que hoy día, por la atención a la ciudadanía, necesitan ir volviendo progresivamente. Y hoy día, leyendo además las condiciones que pone el plan de retorno gradual del servicio civil, la verdad es que es bastante progresivo y muy sujeto a la jefatura, o sea, dejando afuera. Ahora, primero, ya sabemos, ¿verdad?, todas aquellas personas de riesgo, o sea, que tienen enfermedad mayor de 65 años, personas embarazadas, personas que viven con personas de riesgo, personas que cuidan a adultos mayores, aun que no estén tanto en riesgo ni que tengan enfermedades, personas que viven y cuidan a menores de edad y adolescentes que hoy día están sin clase. O sea, de verdad que hay hartas condiciones en las cuales que no, muchas excepciones. Y además deben, esta semana, esta semana, los jefes deben volver presencialmente para presentar el plan de retorno. O sea, no es que estén el lunes obligatoriamente todos los funcionarios presencialmente, sin condición. Entonces, yo creo que hay que siempre leer también la bajada y la implementación de esto antes de juzgar respecto de cómo, el qué se está haciendo y el cómo se está haciendo. Pato, ¿cómo lo ves tú? Osado. Osado. Osado, ese es el término. Yo lo veo osado porque no puedo saber yo si he aceptado o incorrecto porque... El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Pero el tiempo puede decir cosas bien jodidas para el gobierno. O sea, si de aquí a... Porque las consecuencias de esto las vamos a ver, yo creo, en unas dos, tres semanas. Porque las conclusiones fatales que vemos hoy día es de gente que se infectó hace tiempo atrás. Por lo tanto, esto lo vamos a ver después. Si esto significa un aumento importante en las muertes, por ejemplo, van a haber algunos que les tendría que tiritar la mandíbula, digamos, porque se pegaron a jugar. Ahora Piñera es especulador y el riesgo es algo que se ha movido, digamos, en esto. Y a mí me impresionó mucho verlo hoy día, la templanza y la personalidad con que está hablando un personaje que hace un mes atrás no podía casi hablar frente a las cámaras. Entonces, lo que me asusta un poco en esto es, uno, que creo que el mensaje que uno recibe es entramos a normalizarnos. Y eso yo lo percibí y creo que lo perciben mucho. Más allá de... Es parte de lo que dice el comité asesor del gobierno que dice que puede generar esto una sensación de que ya vamos saliendo. Mira, no voy a decir de quiénes. Gente muy culta, muy inteligente y que me mandaba hoy día en la mañana mensajes diciendo, no, padre, es prácticamente imposible que te contagies. Esto era lo que se va recepcionando, digamos, en el ambiente. Eso es complicado. Es complicado. Y creo que si es que esto funciona bien, se va a haber ganado un poroto, digamos. Diego, yo he conversado con dos miembros, naturalmente lo diré, con cuáles dos miembros del comité asesor del gobierno, donde estaban, bueno, de hecho hubo una declaración, donde estaban, encontraron que una decisión adelantada, apresurada y equivocada, que a ellos no se los consultó. No, ahora, ellos son consultores, a ellos no se les avisó antes. Muy bien, muy bien. No, mire, es que yo te quiero decir dos datos que son importantes para que pongamos esto en contexto también. Mira, en Chile tenemos una brecha digital tremenda. Por lo tanto, que algunos pretendan que el bono COVID y todas estas cosas se van a poder pedir por internet es no conocer Chile. Entonces, vamos a tener que atender a mucha gente presencialmente, primer dato. Y lo segundo es que para que ustedes saquen una idea de los servicios de primera línea, INDAP, IPS, Registro Civil, tú estás funcionando con más o menos el 20% de la dotación. Lo cual, obviamente, cuando uno ve en televisión que está en esta eterna fila del IPS, todos decimos, ¿pero cómo puede ser? Bueno, pero es que si por lo menos en el IPS de mi distrito es un mismo caballero el que atiende en la mesa, el que sube a sacar la fotocopia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la puesta en escena original me parece a mí que fue equivocada. O sea, nos fuimos capaces de explicar lo que se quería hacer. Que es muy simple, que de la misma manera que tenemos que velar por la salud de los funcionarios, tenemos que también hacernos cargo de que en la segunda quincena de abril, para bien o para mal, se vienen una serie de beneficios que tenemos que tener capacidad para poder entregarlos de manera eficiente para no generar los atochamientos que todos hemos visto que son fuente de contagio. Entonces, yo creo que nunca fuimos capaces de explicar esto que es tan elemental. Y como no fuimos capaces de explicarlo, nos fuimos enredando. Y hoy día, por suerte, me parece que la puesta en escena final, donde aparece el director del Servicio Civil y todo, aclara esto. Ahora, yo creo que ahí estamos ante un problema. Yo creo que gobernar es explicar. Y muchas veces el gobierno cree que sus medidas son medidas autoexplicativas. Y yo creo que precisamente, por eso es lo que dices tú, en la medida en que explicas poco, generas confusión. Y aquí, a mí me parece que entendidos los códigos en que yo lo estoy tratando de explicar ahora, salta como en sentido común. Ahora, si uno piensa que aquí lo que vamos a tener es un retorno masivo de gente, que va a estar compartiendo oficinas y en focos de contagio sin contacto con el usuario, claro, uno dice... Pero no crees, Pato, si hay algo que es una suerte de especulación, es jugarse. ¿No crees que detrás de esto, que explicas tú, también hay algo de querer ir adelantando el ambiente para que también, algo dice Pancho, ir reabriendo el comercio para que se, comillas, normalice dentro de lo posible la actividad económica, los trabajos? Y uno que está desfasado en el tiempo. Si todo el mundo quiere la vuelta a esta normalidad curiosa. Pero yo te insisto en mi argumento, es uno solo. ¿Cómo tú compatibilizas que la autoridad te diga que vamos a las próximas cuatro semanas las peores de la pandemia y quieras volver a la normalidad precaria en ese minuto? Y sabes lo otro que me llama la atención es que también se puso como la carreta delante de los bueyes. Mejor estrategia hubiera sido, primero, contar cuál es la manera en que nos vamos a cuidar ahora. Una vez que está clara la manera en que nos vamos a cuidar ahora, han aparecido columnas en las que se ofertan, digamos, opciones. Una de Vitran con otra gente, donde claro, te dicen, mira, si se tienen los testes en los lugares de trabajo y a la persona todos los días cuando llegan se le toma un examen, tú vas a estar sabiendo que tienes adentro trabajando gente no contagiada. Bueno, cuando tengamos eso, empecemos a abrir entonces la vuelta de la gente al trabajo y no al revés. Primero decido que vuelvan al trabajo y después empiezo a tratar de explicarlo. Incluso la subsecretaria hoy día en la mañana me da la impresión que empezó a encontrar otros motivos para la vuelta al trabajo. La violencia intrafamiliar adentro de las casas, los problemas psicológicos. Estos llegaron tarde, esta explicación, porque la que era clara era para activar la cosa económica. Eso se nota más en la cosa de los malls y el comercio. Pero ojo que no es una instrucción del gobierno. El gobierno lo único que hace es, Pancho, sentar un protocolo donde le pone exigencias a la actualidad. No es que el gobierno intruyó la reapertura a los malls, que es lo que me parece que algunos han querido instalar. Y otra cuestión que es reimportante es que seamos conscientes. Acá, además de la pandemia sanitaria, nosotros vamos a enfrentar una pandemia social profunda que también va a repercutir en vías humanas reales. Y no reconocer que Chile en esto tiene una particularidad, que nosotros veníamos de un proceso que ya venía bastante convulsionado y que entramos a esta pandemia con eso, en no entender las limitaciones que nos da nuestro proceso. Entonces, claro, yo entiendo que aquí uno siempre puede decir, oye, qué frivolidad más grande hablar de economía en contexto, pero es que no es tan frívolo si tú lo pones en el contexto de que preocuparse de los ingresos y los empleos es parte del desafío del gobierno, güey. Porque al final del día, si tenemos gente desempleada en tres meses más sin capacidad de generar los más mínimos ingresos, créeme que eso también va a repercutir en vías humanas reales. Entonces, yo entiendo que, a ver, este discurso de la normalización abrupta no, pero vamos a tener que asumir una cuestión, caballeros, y lo decía un poquito Carlos Peña hoy día, vamos a tener que aprender todos a ejercer liderazgo para esta nueva normalidad, donde vamos a tener que decirle las cosas ingratas, vamos a tener que invitarla a privarse de cosas, y claro, lo que infla en el cambucho. Luz, quiero que te refieres también a este protocolo de apertura a los malls, eventualmente. Bueno, yo creo que lo primero, lo que decía Diego, o sea, aquí hay un protocolo recomendado por el gobierno que tiene que ver, y tanto para los colegios, me lo leí y estudié bastante los tres, el protocolo tanto de vuelta de los funcionarios públicos como la de los colegios, que fue hecho, las recomendaciones fueron hechas por los asesores del gobierno, los asesores de salud. Y los protocolos de reingreso también gradual de los malls, que tienen que ver primero con las condiciones de sanitización de los lugares, que estén con mascarilla, que hay alcohol gel y siempre disponible, que el ingreso también no solamente para los funcionarios, sino que de proveedores y del público también sea una atención que resguarde las distancias sociales recomendadas. O sea, también es un ingreso bastante, no es fácil de aplicar, yo no sé cómo se va a controlar, en realidad, es como el ingreso masivo, yo creo que eso es lo que más resguarda, poder identificar cuáles son esos servicios de venta que también sean progresivos, sabemos que hoy día los supermercados y las farmacias están funcionando, pero cuáles son aquellos comercios en que se van a abrir también progresivamente, ¿cómo va a ser también el ingreso, los horarios de ingresos que sean diferidos? O sea, hay una serie de recomendaciones que tienen... ¿Viste el tema? No sé en qué canal, iba paseando, del mall de Quilpue? Sí, pues, un mall que está abriendo, pese a que tenga problemas con la autoridad local. Tenía un túnel sanitizador en la entrada, o sea, tenías un... Sí, pero... ¿Cómo lees tú la reapertura, los malls del intento, o el protocolo de poner el tema, si quieras? ¿Solamente te parece una presión de la Cámara de Comercio? No, o sea, además es natural que presione, además yo escuché a Melero el otro día, además, mira, a Melero hablando de que los mejores negocios han sido las farmacias y los supermercados, y al día siguiente Farmacia Humana le notifica a los dueños de los locales que riendan que está en crisis. Bueno, pero esa es la hueca en pelota, pero estamos acostumbrados, además se colude a los otros tipos. Ahora, yo lo que creo es que el presidente en su naturaleza, teniendo los antecedentes que él mismo dijo hoy día, con gráfico incluido, donde es evidente, comillas, cierta planación de la culpa. Él tiene la cabeza... Tiene la cabeza de los 33 mineros. Pero ¿por qué hace un psicoanálisis del presidente? No, no, si lo conozco, me demoro. Nos tengo que acercar a los peñas para esto. Está bien, está bien, pero yo tengo que pensar que también tienes que mirar los distintos frentes, si lo hemos hablado muchas veces. Pero juega. Está bien, Diego, todo ejercicio como este implica riesgo. Sí, sin duda, y es muy difícil gobernar en estas circunstancias. Obvio, entonces, no es que esté haciendo pericueto. Lo que no le quiera aclaro a los ciudadanos, lo decía el pato, señales de normalidad. O sea, mucha gente en Chile va a dormir más tranquilo hoy día, después de haber escuchado al presidente y ver los gráficos. Sí. Y eso es incompatible con las declaraciones de la última semana del propio Mañalich, que te dice que esto va a ser largo, va a ser duro. Le estoy hablando de los sanitarios, porque después de que hay unos minutitos, la otra pandemia, creo que es. Pero por lo mismo, sabiendo que va a ser largo, que fue justamente lo que declaró el ministro Mañalich y lo que lo escuchamos hoy día en la mañana, sabemos que esto, de aquí a que llegue un tratamiento, puede pasar hasta el año 2022. Entonces, tampoco va a estar encerrado hasta el año 2022. Entonces, ¿cómo haces una adaptación a tu cambio de convivencia? Porque al final lo que tenemos que asumir acá es que va a haber un cambio en la relación humana y en la manera en que convivimos, en la manera en que trabajamos. No es que esté incorrecto, está fuera de lugar en este minuto. Yo hubiera esperado lo que el propio gobierno ha dicho, nos ha dicho. Las próximas cuatro semanas son las peores. Pero tú consideras que planificarse, pero planificarse, pero ojo, que lo que se aclaró hoy día y quienes leemos, yo sí concuerdo con Pato que hay aquí un tema de comunicación de la implementación de estas medidas que no está siendo clara, porque cuando yo las leo, sí me doy cuenta que es una planificación de este retorno gradual. O sea, la voluntad como cada uno lo lee también. No, 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 si está claro. Dice, los plazos son entre abril y mayo que haya una planificación. Primero, que se identifique cuáles son esos servicios fundamentales. Así, tal cual lo dice. Servicios fundamentales de atención a la ciudadanía, que es importante que se pueda hacer con turnos diferidos, con horarios diferidos de entrada y salida y de almuerzo, para que no se tope para mantener el distanciamiento, con una serie de medidas y condiciones que los han entregado para todos los ámbitos, en el salud, de sanitarios de salud. La tarea nuestra como oposición es como colaborar. Y todos tenemos que colaborar. Colaborar con el gobierno. Y una de las formas de colaborar desde la oposición es decirle, mire, lo que usted está haciendo puede ser válido. ¿Puede esperarse tres semanas? No es atacar por atacar, no es la picantería, no, 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 ni la chimuchina. Es porque mi percepción de lo que escuché al presidente es como que estamos volviendo a la tranquilidad. Y yo tengo la sensación de que podemos estar... Podemos equivocarnos ahí, dices tú. ¿Podemos quedar pato? A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? ¿Me preocupa? O creo que algo que se debiera ir atinando tiene que ver con algo que decía Diego y también Pancho. Lo que va a venir después no es tan sencillo, digamos. Va a venir una... Y para enfrentarlo bien se debiera esto empezar a preparar ya. Y prepararlo ya significa generar complicidades y confianza. Significa no querer ganarse la pelota y llevársela para la casa. Significa no querer salir con la copa solo. Porque si tú sales con la copa solo van a ser muchos los picados. Y los picados, digamos, que había una buena parte de Chile bien picada hasta hace bien poco rato atrás. Lo que no veo es la construcción, además, política que se va a requerir para enfrentar lo económico y social posterior. O sea, que en esta misma pasada, por ejemplo, aparezca Piñera sin verse avalado por una fuerza importante desde ya la mesa social con la que ha actuado en el último tiempo. me parece de una torpeza política bien insólita. Porque es el momento para decir hemos concluido. Ojalá con gente muy distinta de él. Ojalá con gente muy distinta de Mañalich. Estamos pensando que la mejor manera no yo estoy haciendo no sé qué o yo me... Eso creo que va a ser un asunto muy complejo para después. Y en los momentos en los que se produce una cierta unidad de criterios detrás de una lucha común que se llama una enfermedad es un buen momento para generar... O sea, por eso es una oportunidad perdida. Es una gran oportunidad para generar los encuentros que hace un mes atrás sabíamos que no existían ni en lo más mínimo. Diego... Sí, tres ideas cortas. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿En qué? Se está perdiendo la oportunidad de aunar... O sea, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que no es fácil porque, mira, de partida si uno realiza el oficio porque yo creo que nadie leyó el oficio circular número 18 ser el único que lo leyó. Perdón. También hay harta lectura antojadiza. Muchas de las cosas que hoy día se aclararon ya estaban dichas. Yo lo único que sí te concedo que se corrigió es que dimos de horizonte de abril a mayo. Que me parece bien porque aquí el jefe de servicio se puede dar los tiempos, está perfecto. Entonces, ¿por qué yo creo que hoy día el presidente intenta iniciar una lógica a propósito de lo que decía Pato distinta? Porque primero le dice a la gente a la cara se viene difícil la cosa. En segundo lugar no da señal de tranquilidad. Dice, no hay ningún mínimo triunfalismo. Él lo dice. Lo dice. Después lo dice. Lo dice pero no lo actúa. Está bien, pero consigue que estas cosas también son de aprendizaje progresivo. Entonces, yo tengo la sensación. ¿Tú ves ahí una disociación entre lo que dice y cómo lo actúa? No, no, no. Yo creo que hay una tensión no fácil que es que tú por una parte tienes que entusiasmar al país con que acá no está la embarrada que nos presentan desde algunos sectores de la oposición que pareciera que todos lo hacemos mal. Entonces, tienes que darle un poquito de tranquilidad al país de que no estamos en el mundo de Giorgio Jackson pero por otro lado también tienes que dar señales de, oye, no estamos tan bien tampoco. Entonces, yo quiero que vean esa... Porque claro, aquí nos hablan de unidad y tienen razón pero hay un sector de la oposición que en esta coyuntura inclusive que no es la tuya pero hay un sector de la oposición que de verdad yo leo lo que escriben después del discurso hoy día están siempre buscando atrincar al gobierno con proyectos inconstitucionales con una lectura antojadiza oye, cuando salieron diciendo que era el gobierno el que invitaba a abrir los malls eso lo dicen gallos de la oposición para generar un punto político entonces, claro, tenemos una oportunidad de conducir con la unidad pero yo espero que emerja una oposición socialdemócrata y socialcristiana que tenga los, perdónenme, los cojones para asumir una postura republicana por último y no bailar al ritmo de ciertos señores que todos lo encuentran mal o que todos lo tiran para abajo entonces, tú cuando tienes un grupete que tiene, perdón. puedes ponerles atención porque tú puedes decidir si le ponía atención a lo que te hace la vida imposible o a lo que te la hace posible yo leí hoy día una entrevista a Gabriel Boric en el Mercurio y me pareció estupenda, dialogante, abierta es que ese sí que dice y actúa distinto porque mira cómo votan en el Congreso pero yo te digo es lo que voy a decir buena entrevista y veo que aparecen otros también con los que estamos tú ves disociación en Gabriel Boric entre cómo actúa y cómo vota no, yo creo que el Frente Amplo es un mundo político que se está buscando que no ha terminado y que tiene ahí adentro tiene universos intelectuales emocionales y culturales completamente diferentes y muy instantes ¿y cuándo será encontrar? porque necesitamos que se encuentren pronto pero mira quizás nunca pero algo va a pasar ahí el choclo se desgrana si el problema Pato es que la gente de la oposición más moderada la tenga más pachorro hay una oposición que no tiene que no sabe qué ofrecer y no sabiendo qué ofrecer solo le queda qué oposición a qué criticar le pasó a la derecha en Chile 20 años acuérdate no hinchaba como condenado no tenía nada que ofertar no oferte lo mismo de vuelta joder joder es para decir eso existe eso es verdad es parte del escenario distinguido conductor ¿podemos pasar al tema? no el tema económico que usted quiere que viene a estudio toda la tarde va a tener su momento yo quiero ir estimado con tertulio Vidal a otra de las polémicas que para ir cerrando que es la de los ventiladores porque dio el ministro Mañarich durante la semana había dicho mil ventiladores que venían de donación desde China luego 500 es la mitad no es poco la baja 500 de donaciones y hoy en la tercera venía una declaración de Xu Bu que es el embajador de China que dice que él al menos no tiene idea de donaciones pero yo vi en un programa de televisión el ministro en complicidad con el embajador bueno él mostró prepararon el 3 de esta mañana el embajador hizo caso le dijo le mintió el embajador le mintió a la periodista aparentemente según dice el ministro Mañarich un preacuerdo entre el embajador y el ministro claro aparentemente eso es así eso es lo que yo vi claro y él criticó erróneamente totalmente al ministro Mañarich diciendo que es una mentira el tiro de la tercera así es lo que le contestó el embajador a ellos por escrito por escrito por lo tanto no sé qué mentira podría ser el periodista de la tercera y va a vender más y que el canal 13 miente porque no se quiere no la afirmación es los medios buscan la noticia aunque tengan que mentir y miente para vender más en fin pero cuando el ministro tiene estos problemas también uno requiere confiar de una autoridad y que la autoridad no entre en estas polémicas de repente con desde embajadores a medios a criticar a agredir a ofender porque uno requiere seguir a un ministro que por lo visto transversalmente lo ha hecho bastante bien hasta aquí además que creemos que le vaya muy bien por lo demás ¿cómo ven ustedes esta polémica que se armó con los ventiladores? absurda y una más mira el salto que voy a dar yo político estoy con el presidente del partido de Diego Chalper con Mario Desbordes que le dijo déjese de pelear el ministro y dedícase a su pega eso es lo raro que pelea con medio mundo pero hace la pega también para esta vez y esta cosa nomás firmo a Desbordes firma en RN por 5 minutos en este tema ya pero agregó una cosa más que Pancho Vite sigue haciendo su pega porque respaldo completamente la gestión yo creo que evidentemente el tono del ministro a veces no es el que a uno le gustaría pero hay que reconocer que él en esta polémica en particular en su particular estilo lo que quiso decir es lo siguiente que el tema de los ventiladores requiere mucho hermetismo porque aunque les cueste creer los que estamos recién empezando lógica y que nunca vivimos la guerra fría se roban se roban los ventiladores interceptan yo la verdad es que no me he dedicado a investigar esto porque parece serie de Netflix pero parece que efectivamente interceptan barcos roban ventiladores o sea creo que eso es un hecho de la causa lo que él quiso decir en un particular estilo es que todo lo referente a los ventiladores hay que tratarlo con hermetismo está bien yo sé que me vayan a contestar no no yo creo que en particular estilo déjame cerrar la idea es verdad que se pelan mascarillas que se ofrecen más escúchame en Brasil parece que le cortaron un decomiso como de 500 si no es tan falso Estados Unidos se lo hizo se lo hizo Turquía España convengamos que aquí también hay un tema de seguridad sanitaria pero Mañelich lo convirtió como si lo que estuviera viajando fueran no sé bombas de luchón nucleares pero ojo lo contó de una manera totalmente sobredimensionada era entretenido incluso yo creo que si se rompe porque además lo decía enmascarado entonces era como una cosa que se movía rara yo creo que hay mucho netismo en el tema y hay que manejarse así eso es serio en eso Mañelich es serio había alegatos de la cancillería española con Turquía Estados Unidos con Alemania le hizo una mexicana una cosa bien porque efectivamente escaseó este estilo tú hablas del estilo el estilo en política no es poca cosa miren lo que es Vidal es todo un estilo en política no me digas es todo un estilo y además lo cultiva en fin una vocería a lo Vidal exactamente un estilo tiene su nombre Vidal Vocero en Twitter es un estilo Mañelich tiene un estilo que podría ser o no complicada para encabezar una pandemia como este y ser un liderazgo mira a mi me pasa por un lado obviamente uno esperaría que no entre en polémica tan gratuitamente a veces en cosas pero créeme que en lo sanitario a mi me da mucha tranquilidad o sea cuando cuando tú lo escuchas hablar de temas sanitarios es de una precisión y un que a mi por lo menos me tranquiliza y no solamente a mi yo creo que en general yo era un tipo de autoridad y un tipo de liderazgo que en una situación de crisis como la que estamos viviendo al menos da cierta tranquilidad en ciertos ámbitos es cierto que para ciertos temas puntuales puede este estilo no convenir en su lenguaje o en lo que el oro puede interpretar la ciudadanía es muy sabia hoy día en la noche en la academia tiene un 26% de aprobación exactamente o sea algo también nos dice eso y ahora en el 68 yo le haría la seguridad pero es cierto que siempre es un riesgo cuando tú te enfrentás a estos estilos de liderazgo porque además cuando tú tienes tanta pantalla y estás en el día y tú lo sabes Pancho no es fácil a veces no caerse en tu estilo o no enganchar con ciertas preguntas o bajo la presión es una tremenda presión también la que tiene el ministro sobre los hombros o sea convengamos que es bastante y generalmente ha actuado bien ha dado tranquilidad y la ciudadanía lo percibe así yo lo sigo como autoridad sanitaria ahora es cierto claro y ese es el rol como autoridad sanitaria mira bien me da la tranquilidad un 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 chico de confianza a Manguel le tocó y es la autoridad que habla yo siempre he dicho que en esta materia una sola voz imprescindible pero detrás está esa mesa eso cambia todo a mí eso es lo que me da tranquilidad y a mí me da tranquilidad el colegio médico sentado y la Carmen Castillo alguien dirá quien creste la Carmen Castillo ministra de salud de la presidenta y la conozco a mí a mí sabe lo que me da tranquilidad pero que está muy bien eso también a mí me da a mí y por eso voy a volver a esto que el hecho de menos que creo los empujaría a actuar de esta manera yo creo que Maña, Lixi y Piñera en este ámbito se parecen son dos son dos personajes digamos que les gusta llevarla a ellos la pelota la llevan ellos y es un hecho que el ministerio de salud no le ha sido fácil para el resto de los ministerios para diseñar las estrategias frente a esta calamidad o sea es un ministro que no le gusta ponerse de acuerdo con otros ministros y Piñera no le gusta ponerse de acuerdo tampoco parece con tanta gente yo como Pancho decía lo que a mí me da tranquilidad en esto de verdad es cuando habla el ministro hablando a nombre de algo más grande y lo que sigo echándole de menos aunque entiendo los gustos por los liderazgos con autoridad etcétera yo no tengo demasiado ese gusto pero lo entiendo digamos lo que he hecho de menos acá es más bien ese liderazgo capaz de encabezar una conversación más amplia porque creo que no solo genera confianza para el asunto puntual que estamos viviendo sino que para lo que viene y eso lo veo muy carente y a mí me gusta le creo todo a Mañalich si habla saliendo de la mesa social te puedo decir una cosa de repente se le pide a un ministro que está enfrentado a la pandemia más importante en los últimos 6 años tiene que tener los talentos oye que sea frío porque hay que ser frío muchas veces para tomar decisiones muy delicadas empático simpático entonces se le pide todo al ministro y mire usando la analogía de Pato está jugando la Champions League queremos que juegue bien pero que además tenga que sea Messi claro entonces a ver yo creo que en el gobierno tú tienes a alguien como Jaime Mañalich que es importante que tiene una voz clara que tiene que enfrentarte más delicado que a veces tiene que dar malas noticias porque por Dios la Isca Siche claro pero ella dice pura buena noticia o critica entonces cuando a ti te toca dar malas noticias por Dios que es difícil mantenerse simpático y tiene a Gonzalo Grumer Ignacio Briones y a otros que son más simpáticos entonces yo tiendo a pensar que el rol que juega Mañalich es muy importante mira mira el caso de Brasil tú tenías un ministro sanitario que tenía el apoyo ciudadano y todo lo que tú quieras pero 70% apoyo tenía pero mire lo que terminó el cuento entonces pero espérate déjame cerrar la idea Bolsonaro está bien está bien si yo iba a cerrar la idea en ese sentido tiene un presidente que evidentemente no está entendiendo el problema y está como en otro planeta pero yo creo que alguien como Jaime Mañalich con esa claridad y habiendo entendido él es doctor él es doctor en epidemiología que es una cuestión que a veces se nos olvida es un tipo que realmente entiende lo que está hablando yo creo que hay que valorarlo en ese sentido Francisco Vidal ¿cuál es el tema que trae? mira a mí lo que me preocupa lo hemos compartido con Diego en un programa de televisión es la carencia de información yo creo que la gente está muy desinformada fui a comprar cigarros y me encontré con dos ciudadanos muy taxista muy ad hoc al momento era comprar cigarros yo fumo o sea puedo estar encerrado déjame fumar a fumar en el patio aumenta el riesgo taxista ah usted me puede decir si tenemos algo para nosotros he bajado el 80% mi pasaje mi pasajero y después se me acerca un bombero amigo de los que echa benzina oiga y nos toca a nosotros el ingreso mínimo garantizado y aquí ganamos el mínimo es terrible entonces el gobierno tiene que comunicar más y en ese contexto yo creo que lo que se nos viene es brutal o sea no basta el título así es lo que dice permíteme Matías un resumen no va tenemos aproximadamente 8 millones de trabajadores 4 millones 700 mil están cubiertos por el subsidio de cesantía y 3 millones no tienen nada hasta ahora estamos usando el subsidio de cesantía que entre paréntesis es bueno que lo sepan el aporte de empleadores y trabajadores alcanza 7 mil 500 millones de dólares porque casi 8 mil y el Estado pone 4 mil o sea hay un cállense la bolsita 12 mil millones es el fondo cesantía creado por el presidente Lago el 2002 ahora ojo miren lo que viene que es lo jodido los trabajadores los 4 millones 700 mil 3 millones y medio son con contrato indefinido 1 millón 200 con el contrato plazo fijo pero ¿cuál es el problema? que nos vamos a encontrar con lo siguiente los trabajadores con la ley aprobada por ustedes tienen como 3 opciones los que están cubiertos los dependientes el finiquito la suspensión temporal y la rebaja jornada miren el ejercicio que hice yo me puse un promedio de sueldo de 500 lucas en Chile es 528 el promedio y la mediana son 400 lucas no discutamos 500 al compadre que finiquitaron básicamente los de la construcción el primer mes recibe 350 lucas ganando promedio 500 el segundo mes 275 el tercer mes 225 si se va a la ley de protección del empleo y gana menos de 500 lucas que es el ejemplo que estoy colocando primer mes 70 segundo mes 70 tercer mes 70 o sea 350 350 está mejor y si se va a la alternativa de la reducción de jornada y le aplico el criterio 250 mil más 63 mil que es el 25% o sea de que estamos hablando de que casi 5 millones de chilenos y chilenas lo van a pasar mal pésimo y lo están pasando pésimo entonces donde voy yo en una cosa constructiva fíjate que por ejemplo como tu puedes ayudar a este universo que tienen este fondito estos 2 mil millones de dólares que no eso es para los para los vulnerables son 3 millones hay falta los independientes pero fíjate que no se hoy día el presidente que se vienen no medias para los informales entonces se avanzó pero quiero explicarles a ustedes lo siguiente voy a tomar la CACEN 2017 que es la última formal que claramente es mejor que lo que tenemos hoy día pero por favor fíjense la diferencia entre el cuarto de CIL 40% más pobre y el quinto y el sexto el cuarto de CIL tiene un ingreso familiar promedio de 526 lucas y el quinto 615 y el séptimo 759 toda esa gente muchas de las cuales van a perder ingreso necesita que no les cobran la cuenta por 3 meses al menos necesita que ojalá no le cobran los créditos oye las casas comerciales usted ve la tasa de interés de esas malditas tarjetas de todo tipo que hay entonces para los que tienen cobertura tenemos que ayudarlos más y con Diego hemos concordado para que te cuento los 3 millones que no tienen nada que son los informales más ahí se está llegando esta semana con 2 mil dólares es clave la venta básica de emergencia clave bueno eso es parte de lo que es esta semana se puede anunciar eso no, no, no varios anuncios que tienen que ver con eso o sea el presidente hoy día anunció que justamente esta semana que han estado trabajando en eso para darle también una solución a esos 3 millones de trabajadores muchos de ellos informales la mayoría de ellos y los otros que son honorarios que era algo que se pidió también desde el principio porque había que arreglar primero a los que están dependientes que son la mayoría y este era un grupo que quedaba un poco en el aire para variar también a ese respecto y ese 40% más pobre sí ha recibido y tiene que recibir pronto también el bono COVID las cuentas las cuentas por 3 meses de los créditos tanto de consumos como hipotecarios de poder postergar la deuda la retención o sea el pago impuesto a la renta que también se posterga también sí es cierto pero todo todo ayuda o sea tenés que ayudar a los distintos grupos el poder recibir la renta mi punto es que estamos hablando de un universo de 8 millones de chilenos y sumo los dos grupos en que lo están pasando y los van a pasar como nunca de mal lo han pasado después del picoche del 90 pero déjame agregar algunas cositas muy cortitas yo creo que igual hay un problema de información importante porque a propósito de la suspensión de los servicios para que la gente en su casa sepa a nadie le van a cortar ni el gas ni la luz ni el agua a nadie y si usted no pertenece al 40% ¿cuál es la diferencia Pancho? que si tú perteneces al 40% necesariamente no te lo pueden cobrar de ahí para arriba tienes que hacer la gestión y te lo digo porque yo en mi distrito me he dedicado a hacer la gestión y la gestión está o sea si usted pertenece al 62% pero demuestra que no puede pagar no le van a cobrar le van a postergar entonces es importante que la gente en su casa lo sepa ahora yo creo que hay un sector que no le hemos puesto la suficiente atención que son la clase media que la clase media de este país claro la clase media es un señor que es dentista profesional no sé qué que tenía una consulta en independencia que tenía un cierto nivel de ingreso y que de un momento otro pasó paciente cero tiene los instrumentos sugeriendo arriendo por leasing paga un arriendo y de un momento otro no tiene ingreso y pagan el CAE alguno entonces te digo esa gente lo va a pasar realmente mal y para esa gente todas estas cosas le llegan tangencialmente algunos son pymes otros son trabajadores informales otros son trabajadores independientes para esa gente la renta básica para esa gente la renta básica pero además tenemos que ver qué hacemos para sacarlo mira por ejemplo un tipo que yo me he metido con los dentistas por eso quiero dar el ejemplo el dentista realmente es un gallo que hoy día necesita ayuda sectorial y eso significa y los kinesiólogos en fin hay un sinfín de gente de la salud entonces cómo tú reconduces esos esfuerzos para ir en apoyo a un personal de salud que en algún minuto se va a infectar entonces qué te quiero decir con esto una cosa es el global que yo creo que lo describe bien Francisco pero también está el tema de aquellos casos sectoriales que son muchos y que son realidad todos los de servicio o sea miren yo te digo la gente del mundo agrícola hoy día está en una situación desesperada porque además de la sequía tenemos el problema de que normalmente ellos viven a venta de corto plazo y hoy día si el DAP no se pone la verdad es que van a estar en una situación muy delicada y ahí tenemos que ponernos creativos todos y por eso yo creo que es tan importante tener una oposición constructiva porque acá si estamos en el saldo corto no es que en vez de 50 lucas debieron haber sido 60 lucas créeme que vamos a estar en una cosa muy compleja la tarea de mi opinión de la oposición es colaborar para mejorar perfeccionar y corregir lo que le toca por decisión de la mayoría a la derecha gobernar pero constructivamente y sin la cosa mezquina eso ¿no tú? sí y los encargados de generar caminos para que la oposición entre en diálogo con ellos es el gobierno eso es lo que hace un gobierno es verdad el gobierno lo que hace es ver cómo permitir que eso suceda ahora lo otro de los números que ustedes decían buena parte del estallido social que había hasta hace un mes y tanto atrás una de las explicaciones yo creo que es una cosa llena de muy multifacética por lo tanto es decir una que es como solo una era una generación también que llegaba a jubilar que había mejorado su vida en los últimos 30 años y que de alguna manera cuando llegaba a la vejez había educado mejor a sus hijos pero estaba en deuda por la educación de los hijos había mejorado sus bienes materiales tenía más cosas pero tenía deuda y llegaba a la vejez y tenía una pensión muy mala algo de eso estaba muy en el grupo de lo que y eso eso implicaba no solo al que lo sufría eso sino que a toda la familia porque se tenía que hacer cargo de todo este pastel yo pienso a veces sin conocer los números reales como están diciendo ustedes que si esa fragilidad estaba un poco en el corazón de eso lo que va a pasar ahora es que esa fragilidad se va a notar mucho ¿y cómo crees tú que va a volver? no sé yo creo que ese es un gran misterio porque aquí hay dos alternativas la reacción social me refiero bueno hay dos alternativas unos creen que el coronavirus y yo creo que parte de la derecha está muy confiado en eso y hoy día un tipo como Peña daba la impresión de apostar por eso creen que esto va a cambiar todos los temas yo no estaría tan seguro para nada yo creo que hay y por eso es que creo que es tan importante generar el ambiente capaz de darle conducción a esto Piñera la última vez que le leí referirse a los desórdenes que habían habido antes decía que ahora estaba mejor preparado porque tenían más equipo los carabineros porque había nuevo entrenamiento etcétera a mí me pareció que entre eso una foto en la Plaza Italia y determinados tonos era no entender nada que para agarrar esto de verdad no es que se necesitaban solamente carabineros se necesita una cierta cohesión y una malla que te respalde que no la veo construida entonces las alternativas efectivamente son dos una es que esto hace que cuando llegue la pobreza estemos todos y los más necesitados especialmente pensando solo en satisfacerlo inmediato y la otra es que como ha sucedido ya en otras partes del mundo tiendas saqueos se generen desórdenes sociales como ha pasado en el sur de Italia han habido en supermercados en París o sea han habido escenas digamos y aquí la memoria está fresca por lo tanto no va a haber que ser muy creativo para que a algún par de malos se le ocurra encabezar por eso que la respuesta del Estado y del gobierno que administra el Estado en esta fase es fundamental para salir hacia una cosa institucional 25 de octubre vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Estados Unidos estamos de vuelta 23 con 56 minutos y se nos vamos no nos vamos tiene la última intervención cada uno ese minuto brillante yo creo que efectivamente hay un desafío que es compartido el gobierno tiene que jugar un rol yo creo que lo está jugando sanitariamente bien yo creo que los paquetes económicos han sido correctos efectivamente tenemos un desafío comunicacional y de coordinación pero yo quiero igual sacar a la oposición al pizarrón mira todo el lado y pato de los jubilados nos tienen trancada la reforma previsional hace meses en el Senado yo pienso oye todos reclaman que no hay suficiente gasto pero bueno cada vez que hemos llevado al Congreso el endeudarnos por más nos rechazan los aumentos de la deuda entonces sabes lo que pasa al final tú dices bueno vamos a contar con una oposición que nos va a colaborar y yo al menos no es que los quieran rostar ni mucho menos pero de la misma manera que necesitamos un gobierno a la altura de la circunstancia necesitamos una oposición a la altura de la circunstancia bueno nos falta nos falta a nosotros o sea yo creo que digamos aquí cada uno tendrá que hacer sus autocríticas y yo en eso en el gobierno creo que hay desafíos comunicacionales y de coordinación no te puede pasar que no estuvieras coordinado con la mesa COVID no puede pasar y no puede pasar más pero al mismo tiempo necesitamos una oposición que no esté siempre jugando en el saldo y correteando la vela para salir cantando el gol como sea y eso es muy desgastante para un gobierno yo creo que una oposición que juegue esas cartas que está diciendo tú Diego está condenada durante un buen rato a no gobernar y a ganarse un cierto desprecio de la ciudadanía yo creo que dos palabras que ahora hoy día no son buenistas sino que son casi de real politik y que van a rentar son generosidad y confianza esos que aparezcan dispuestos no a hablarle a su banda sino que a proponer un proyecto para el país y eso es que cuando propongan el proyecto para el país generen credibilidad van a ser los que van a cosechar de esta pasada y por lo tanto el que juegue digamos en el área chica que están siendo muchos más de los deseables desgraciadamente van a tener el aplauso de su barra brava o sea más mezquintada de la que quisiéramos en la oposición si yo creo pero mucho en la oposición y en todas partes un poco porque fíjate también lo que pasó en la votación de la derecha en la primera votación cuando se quiso sacar de la cárcel a los frágiles bueno son todas pequeñeces y la pequeñez es intrínseca de la política o sea no esperemos que esté fuera pero son momentos en los que uno aspira más que nunca a ver eso otro y yo creo que genera mucho rechazo el que está como hablándole solo a su pequeño grupo y algunos de estos le están hablando a su pequeño grupo o sea le están hablando a los 10 que lo rodean en lugar de proponerle a un país digamos una salida Francisco Vidal quiero ser súper concreto el presidente anuncia para los próximos días la ayuda para los 3 millones de informales para definir porque ya anunció la ayuda se va a definir cómo sí el punto es que creo que pueden cometer un error que se lo escuché al ministro Sitch el otro día que es focalizar en el 60% más pobre y una medida para ese universo por la naturaleza de la función que realizan los 20 no puedes focalizarlo en el 60% tienes que universalizarlo lo más posible en los números que traje hasta el noveno de Chile porque ese mundo que está en la nada no es solo el informal es también el profesional o el trabajador por cuenta propia que tiene su ingreso promedio pero que lo ha perdido si tú le aplicas el 60% más pobre estás hablando exactamente de familias que tienen ingresos iguales o inferiores a 700 lucas y dejas completamente fuera a sectores relevantes de las capas medias Luz Poblete bueno yo coincido con todas acá en el panel yo creo que hoy día lo que necesitamos es pensar en el país es colaboración es unidad es responsabilidad de parte de todos los actores no solamente los políticos yo creo que aquí la ciudadanía también tiene un rol en la responsabilidad del autocuidado también en la responsabilidad con respecto a sus trabajos acá los empresarios me ha tocado como estar en esa conversación el esfuerzo que están haciendo muchas empresas chilenas hoy día más de 57 mil para ser exacta para que sus trabajadores no pierdan sus trabajos poder darle estabilidad al menos por 6 meses que no hacerlos perder y también de parte del mundo de los trabajadores llámese sindicatos federaciones que también pongan de su parte para que sus trabajadores no pierdan el trabajo en este momento tan importante teniendo las herramientas que tienen si son mejorables o no ahí está el mundo político ahí está el mundo parlamentario ahí está todo lo que podamos poner sobre la mesa toda nuestra creatividad nuestra unidad nuestra responsabilidad y colaboración para pensar no solo en el aquí y ahora y en estos meses que se nos van a poner muy difíciles sino lo que se ha hablado en esta mesa lo que va a ocurrir después esto tiene que ser una solución integral que piense en lo económico en lo social en lo laboral y por supuesto en el cuidado de la salud Diego, Luz, Pato, Francisco muchísimas gracias y a ustedes por estar ahí al otro lado de la televisión en sus casas me pongo mi capucha pónganse la capucha nomás y bueno nos reencontramos el próximo domingo aquí en Estado Nacional muchas gracias por venir chao chau